¡Hijo! ¿Cuándo vas a entender que desde que me abandonaste dejó de ser tu hijo? ¡No lo vas a encontrar nunca! Consecuencias de tu desprecio. Apenas estoy empezando. ¡No me busques! ¡No me busques, Fabiola! Porque te puede sorprender lo que encuentres. La triste historia de Sabine Mousier. Diana Sabine Mousier nació el 12 de julio de 1966 en Alemania, en un pequeño pueblo llamado Leverkusen. Desde muy niña, ella soñaba con ser una gran actriz, así que viajó con su madre a México, específicamente en Mazplan, Sinaloa. En este lugar creció y pasó los primeros años de su vida de una manera bastante tranquila, alejada del mundo del espectáculo. Luego, cuando estaba en plena adolescencia, vuelve a llegar el interés en ser actriz, entonces se muda a la Ciudad de México e ingresa al CEA para prepararse. No pasa mucho tiempo para que empiece a trabajar al lado de Jorge Ortiz de Pinedo en el programa Al Ritmo de la Noche. En este espacio televisivo, Sabine empezaría a hacerse conocida por su singular belleza y su gracia. Muy pronto, llegan las telenovelas. En 1996, es invitada a integrarse al elenco de Monir dos veces. Meses más tarde, estaría en la telenovela infantil Luz Clarita, y desde ahí, las ofertas de trabajo para ella no pararon. Pero eso sí, siempre le ofrecían papeles de villana. En 1997, fue invitada a participar en la telenovela María Isabel, haciendo el papel de Mireia Serrano. Sin lugar a dudas, lo mejor para ella, llega en 1998, cuando conforma el elenco de la exitosa telenovela El Privilegio de Amar, al lado de Adela Noriega. Estuvo también en Mujeres Engañadas, y luego llega El Derecho de Nacer, alcanzando esta nueva versión, el mismo rating que la versión más vieja. Luego, en el 2002, la llaman para interpretar a otra villana en Entre el Amor y el Odio. Pero su vida sentimental tampoco estaba pasando desapercibida, y se hizo público su matrimonio con el empresario chileno, Jorge Peralta. Debido a su primer embarazo, la actriz decide dejar toda su carrera y centrarse un año completo en dedicarse a su hija Camila y ser madre. En el año 2004, se enmarca el regreso de la gran Sabina Moisiera a las telenovelas, y fue con piel de otoño, donde personificó al antagonista Rebeca. En esta oportunidad, comparte créditos con Sergio Goyri y Laura Flores. Luego, llegó la madrastra. No pasa mucho tiempo, y queda nuevamente embarazada de su segundo hijo con el empresario, y en el 2006, nace Braulio. Lamentablemente, su relación y matrimonio se deterioraron y divorciaron al poco tiempo. Luego de todo esto, llega Amar Sin Límites, y sería la telenovela que marcaba el regreso luego de estar pasando por etapas de depresión. La actriz reveló que fue un momento bastante triste en su vida, su divorcio, ya que ella estaba bastante enamorada de su esposo. En el año 2008, llega Las Tontas No Van al Cielo, donde Sabine nuevamente interpreta a una villana llamada Marisa. Ese mismo año, decide posar sin ropa para una revista para caballeros. Lo triste en la historia de vida de esta grandiosa actriz comienza por la parte de su salud y su divorcio. Recordemos que en el 2009, cuando ella estaba grabando Mi Pecado, se enferma gravemente, ya que fue atacada por un virus que le impidió caminar por un buen tiempo. Luego, en el año 2010, fue diagnosticada con síndrome de fatiga crónica, lo que le causó fuertes dolores en el cuerpo. La actriz recordó esta etapa de su vida con la revista TV y novelas y lo declaró como lo más horrible que ha vivido en su vida, ya que estos dolores y el hecho de no poder caminar la frustraban a tal manera de que no quería salir de su cama. Dos años después, en el año 2012, mientras grababa la telenovela Abismo de Pasión, cayó a una alberca vacía, fracturándose la cadera, fracturándose la cadera, y ese mismo año entró a cirugía por un esguince de cuello. En 2018, habló sobre su problema en la cadera y los problemas derivados de él. En el mismo año, fue operada para reemplazar el área afectada con una prótesis, pero a finales de año, los dolores se hicieron presentes nuevamente. Independientemente de los problemas de salud que la actriz ha tenido, ella ha tratado de mantenerse vigente en el mundo del espectáculo y las telenovelas. La actriz, que se recuperaba en ese momento de un trasplante de cadera, se divorció de Jorge Peralta, como ya se los comenté, en el año 2008. Desde entonces, ha tenido una lucha en los tribunales con quien fuera el amor de su vida, siendo la primera de ellas por obtener la guardia y custodia de sus hijos, Paulo y Camila, la cual la actriz consiguió en el año 2017. Por primera vez, la actriz reveló que tuvieron que tomar terapia familiar y gracias a eso, sus hijos no tienen traumas. Ella describió lo siguiente, No tienes una idea de lo que sentí cuando me dieron la custodia de mis hijos. Quería gritar. Me regresó el alma al cuerpo. A pesar de ser necesario, me dolió mucho porque es despojar y procurar al mismo tiempo. Ellos son fuertes y luego de la terapia están mejor. Con su exesposo, aún sigue teniendo contacto, aunque la relación quedó completamente fracturada. Ella reveló lo siguiente, Me dejó muchas deudas, me debe mucho dinero y también mucho trauma. Yo lo llamé y lo que me dijo fue, No te voy a pagar. Sabina Musier cayó este problema durante varios meses para no generar controversia en la prensa. Otro de los duros momentos que atravesó aunado a su divorcio es cuando casi queda en la quiebra por culpa de su esposo. En una entrevista exclusiva con la revista TV y novelas, la actriz confesó que su esposo había hipotecado su casa. Ella declaró que Jorge Peralta, su exesposo y padre de sus dos hijos, hipotecó su casa y ella no estaba enterada. Ella relató, Él hipotecó mi casa y a mí no me dijo nada. El notario ya está en la cárcel, pero bueno, solo quiero que me devuelva mi tranquilidad a mí y a mis hijos. En el año 2010, estuvieron a punto de embargarle su casa debido a las deudas que tenía Jorge Peralta y que no pagó como garantía. Había puesto dos propiedades, una de ellas a nombre del artista, quien terminó pagando la deuda para no perder su matrimonio. También su exesposo se vio envuelto en un problema con Cherling y una demanda por fraude. Sin duda, la actriz ha enfrentado grandes problemas en su vida, tanto de salud, como de divorcio, como la custodia de sus hijos, como el hecho de perder su casa, de recuperarla y de las deudas que le dejó su exesposo. Sin duda, es ejemplo de que una mujer puede salir adelante por sí misma sola y solamente con el amor de sus hijos. Quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu telenovela favorita de esta grandiosa actriz. Te suscribas a mi canal para que veas muchísimos más videos como este y por supuesto, me regales un like para que me motives a seguir subiendo muchísimos más videos como este. ¡Gracias!